Música Buenos días, mi nombre es Germán José Martínez Rosano, soy el ingeniero encargado del proyecto, residente de obra. Este proyecto de mejoramiento de la cancha en la residencial del Espino, que es un proyecto que busca mejorar la situación delincuencial en nuestro país, así como recreativa de esta zona, que como sabemos ha estado muy conflictiva. Pues como pueden observar, en este proyecto se ha buscado lo que es recuperar una zona que era prácticamente un botadero de basura, entonces con un sano esparcimiento para lo que es los jóvenes. Entonces las obras han consistido nada más en lo que es hacer muros de contención, verdad, para evitar lo que es una posible erosión del suelo. Se ha hecho también lo que es una malla en L, verdad, una mona cerca para lograr acercar un poco lo que es el terreno. Las obras han sido, digamos, por menores, pero se han tratado de dejar de la mejor manera. Este consiste en lo que es un engramado de la cancha, son 750 metros cuadrados de engramado, este, grama natural, este, la conformación de dos graderíos metálicos, verdad, para que la gente y las personas puedan venir a disfrutar lo que son domingos, sábados en la tarde, verdad, lo que es fútbol, conformación de nuevos graderíos, y prácticamente se ha hecho lo que es una restitución del suelo para tener lo que es una mejor base. Como te decía, el proyecto ha estado lo que es para un plazo de 60 días calendario, entonces como pueden ver, el avance del proyecto ya prácticamente está en un 90%, solamente va quedando lo que es una obra de drenaje, que son dos canaletas al lado oriente y al lado poniente. Entonces prácticamente esperamos entregar lo que es este proyecto la próxima semana. ¡Gracias!